La escuela primaria José Antonio Sacco muestra ya nuevos brillos desde que fuese afectada por los embates del huracán Irma. Un ambicioso plan de inversiones permitió restaurar el centro en su totalidad. Al acto de reapertura de esta institución asistieron las principales autoridades políticas gubernamentales de la provincia, así como dirigentes del Ministerio de Educación y otras organizaciones de masas. También fueron reconstruidas parcialmente las escuelas especiales José Rafael Siberio y José Luis Tascende. En ambos centros se cambiaron la carpintería y las instalaciones sanitarias y eléctricas. El Círculo Infantil 20 Primaveras presenta una nueva imagen luego de varios meses de reparación y una inversión superior a los 165 mil pesos, que beneficia a un total de 169 niños. Igualmente, reabrió sus puertas la farmacia de homeopatía y productos naturales, además de los consultorios 26 y 27 del Consejo Popular La Juanita, pertenecientes al Área 2 de Salud de la Cabecera Provincial. Estas reparaciones se suman a otros 22 consultorios y 6 policlínicos realizadas en Cienfuegos durante el 2017. Anai González Figueredo, Notisur.